No quisiera ser, desde el Ingi Mani para divisar, a la gran del fuerte que sabe jugar. Desde el Ingi Mani para divisar, a la gran del fuerte que sabe jugar. Tigre, 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 Tigre. Les hago una pregunta, ¿cuál es el equipo más grande de Bolivia? Y por supuesto, el Stronger y Bolívar, el Stronger y Bolívar, el Clásico Nacional que se juega allá en La Paz. El Real Potosí es el más grande. El Stronger y Bolívar. Bueno, mucha suerte y ojalá que tengan un lindo partido.